Somos los hombres, a huevo, como el Ferzer, como mi compache, para saludar a todos ustedes, hombres, pero a pesar de que uno entrega nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro amor, nuestro corazón, ellas siempre nos terminan partiendo el corazón. ¿Saben por qué? Porque uno cuando está enamorado entrega todo sin pensarlo, es más, cuando uno está enamorado y ella nos pide la prueba del amor, se la da emoción, hombres, ¿cuál es esa prueba del amor? El chiquito, y a pesar de todo eso, las mujeres no nos valoran. De esas, no, para todos esos hombres que decimos, que sí hemos sido engañados, pues ahora quiero que agarres a tu pareja, y tu caballero, le invites a bailar esta canción. ¡Pero salgan a bailar! ¡Hacerte! ¡Descrito, besando y abrigo! ¡Descrito, besando y abrigo! ¡Descrito, besando y abrigo! ¡Escúchalo! Para los más fieles, los hombres de Toluca, cátala conmigo, escúchalo, cariño mío. ¡Eh, todos! ¡Esa despedida! ¡Cátala conmigo, por favor! ¡Me está matando! Para la hermosa Alicia y la hermosa chica de impulsos, chulas hoy! Hoy con lágrimas en mis ojos Llegaron mis amantes de la noche Interactivos de Mayachiquimismo al Pirril Para Jimmy Forever y el Pequeño Angelito Hoy, pero dime Cántala a veces, cántasela Hoy, 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 hoy Dedícasela a la tóxica Me duele tanto Esa noche Para el Pacho de Toluca, Pachos Locos La Ose Rata, Chore, Pani, Ceci, Oscar, Nariz Palo, Luis Carlos y Feo Para Nara, Lucas, Pachos Locos, Toluca Hoy, hoy, hoy Aquí cantamos los más fieles de la noche Hoy, 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 hoy Yo quiero descubriendo Tu infa me engaño Dedícasela por favor Y se va Mi pobre corazón Esa noche desconocidos Quien eran desconocidos, huepa Andaleco, siempre famoso Dice No puedo odiarte A pesar de tanto daño Pero salgo a bailar Así Con esta rola Le dices cámbiate, bañate Que te voy a llevar a ver al famoso A San Cristóbal, Huichochitlá Y el grito de las mujeres vírgenes Yo quisiera ser feliz Escúchalo Así Lo vieron descubriendo Tu infa me engaño San Felipe San Felipe Santiago Pequeñas Están Pikachu 1-100 Hoy comenzó Ya llegaron mis habitados Toda la super banda seguidora Para activos casa 73 de Chucho Juanito Jero Para coches para el Julio Siempre de corazón famoso Antes de tanto daño Isla Huaca Dice Mi corazón siempre Para mis pequeños monkeys de la 28 Para micro, monas y el pollo Allá nos vemos Isla Huaca Dice Esa noche la familia Rebos Esa noche la banda que está dando de qué hablar Organización Con las razas Hermandad inglesa Contigo Cambiaron descubriendo Tu infame engaño Angelitos de la Luida Chivo, mis magníficos de la cumbia Llegaron mis huepalocos Siempre con famoso Para mi poderosito de Toluca Que es Puro famoso a la verga No puedo odiarte A pesar de tanto daño Para Eder, Gimelola y el famoso Chupes 2 Cándasela Fercero Te van a regañar Fercero Chequirequipa Escúchalo Para la banda reyes de la cumbia Vimos del barrio 4 Güero, Juz Siempre famoso Se van Para la El amor a la distancia Las indirectas Todo eso Siempre de corazón famoso Nuestro amor Los caminos Son antiguos Dice Y donde están los que siguen solteros Dígame la verdad Donde están los que al rato No tienen que ir a trabajar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!